Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que acceda este vídeo por cualquier medio cibernético. Este es mi día 15 en el Hospital Dama, me cambiaron a otro cuarto este es el cuarto 9-14, por lo menos tengo una hermosa vista, por lo menos no me deprimo tanto porque tengo aquí una mejor vista, eso es parte del campus de la Ponteprisiones de Cidad Católica y por lo menos tengo una vista de las montañas de Ponce y cosas así. En el día de ayer me operaron el dedo, gracias a Dios que no hizo falta amputar, ha bajado bastante el hichazo y vamos a ver qué es lo que el cirujano me dice en estos días, qué es lo que va a pasar conmigo. Todavía tengo que someterme durante 25, 26 días más los antibióticos por el cual estoy sometido. y debo reconocer que anoche me costó trabajo dormir, me costó bastante trabajo dormir anoche. Cuando uno tiene cierta estabilidad económica, cuando uno pues trabaja, se gana sus chavos y se gana sus cosas, pues uno se siente seguro, pero ya yo llevo 15 días sin producir nada y verdaderamente me preocupa, especialmente cuando uno paga pensión alimenticia, cuando uno tiene deberes y responsabilidades y una hospitalización te detiene por completo. Y debo confesar que eso me preocupa, eso me quita el sueño. Porque cuando son deberes de esta naturaleza, especialmente asume, especialmente la pensión alimenticia que es obligatorio pagarla a tiempo y es obligatorio pagarla a la fecha que corresponda, disculpe el bostezo que me acabo de levantar, realmente uno se preocupa, también uno se preocupa, cuando uno tiene deberes económicos y uno tiene que cumplir con unas responsabilidades y realmente pues, como les he dicho en todos estos videos que he tomado en el hospital, realmente me preocupa. Y realmente pues, me tengo que echar la responsabilidad de mi enfermedad. Yo me descuide bastante la diabetes y descuide esta úlcera por trabajar y por buscar cumplir con mis deberes. Y ahora mismo, estoy aquí y voy a estar durante 42 días y hoy es el día 15. Contándolo poco a poco, contándolo poco a poco y viendo a ver qué se puede, qué se puede hacer. Pero por otro lado, recibí, recibí un mensaje en Facebook de un estudiante llamada Silmar y Cartagena, a quien considero una hija, a quien me pidiera bendición. Y me envió un mensaje tan bonito que me animó. Y de verdad pues, he recibido tantos mensajes de cariño que me han mantenido estable en esta crisis. Una hospitalización es una crisis. Y uno, tiene que seguir luchando y mirándose adelante. Lo importante en estos momentos es recuperar mi salud. Y tan pronto salga del hospital, ver de qué manera puedo retomar mi vida de nuevo. Y puedo de alguna manera poder ponerme al día en todas mis cosas. Si me entristecen, dos cosas. No puedo ir a mi graduación de maestría, porque voy a estar aquí. Y yo me sacrifique tanto por esa graduación. Y probablemente, probablemente, yo no esté en la graduación de mis estudiantes de otro lado, porque voy a estar aquí en el hospital. Esas dos cosas me entristecen, porque son cosas que yo quiero vivirlas intensamente. Pero en estos momentos, tengo que dar pendiente a mi salud. No puedo evitar tener preocupaciones. No puedo evitar tener preocupaciones. No puedo obviar mis preocupaciones. Pero tengo que concentrarme en mejorar mi salud. En liberarme de esto. En que se me cure el pie. Y que la diabetes se estabilice. Y que desaparezca la bacteria que tengo en el cuerpo. Desde el cuarto 9-14 del Hospital Damas, en Ponce, Puerto Rico. Con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.